¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar, ¡otra! ¡otra! Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver, chindolele Iñacu, ñacu, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver, chindolele Iñacu, ñacu, shiki, shiki, muévete Iñacu, ñacu, ñacu, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver, la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver, chindo de leg Piñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver, chindo de leg Piñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Chindo de leg Niña, cuñaco, shiki, shiki, muévete Chindo de leg Niña, cuñaco, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 ¡Chindo de leg Niña, cuñaco, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 ¡Hey